Me encuentro solo, tengo a nadie, no tengo porque llorar, porque sufrir Me encuentro solo, tengo a nadie, no tengo porque llorar, porque sufrir Como mi nombre lo dice todo, me llama el solitario Como mi nombre lo dice todo, me llama el solitario En el año pasado tuve una chica, una chiquilla que era gallina En el año pasado tuve una chica, una chiquilla que era gallina Por ser carlinero ella me dejó por ser borracho al viejo Por ser carlinero ella me dejó por ser borracho al viejo ¡Gracias!